Amigos, muchísimas gracias por permitirnos una vez más hacerles compañía. Es un gusto para mí volver a este espacio y debo aprovechar la ocasión para pedirles a ustedes una sentida disculpa porque la semana pasada no entramos al aire por razones técnicas. Estábamos preparados ya aquí en el estudio y razones que yo no puedo explicar porque yo no sé de la tecnología de la comunicación más allá del uso de mi teléfono celular o de la computadora, pero algo impidió que nosotros tuviéramos el gusto de que usted nos sintonizara. Ya estamos aquí de cualquier suerte para hablar de soluciones. Tengo el gusto de contar con la presencia de la compañía de un antiguo amigo empresario morelense, nacido aquí en Cuernavaca, en donde se ha desarrollado justamente como empresario prácticamente toda su vida. Él nos va a explicar más al respecto, porque así se lo voy a pedir. Estoy hablando de Andrés Remis, a quien saludo con muchísimo gusto. Andrés, gracias por estar aquí. Al contrario Pepe, muchas gracias a ti, gracias por la invitación, un gusto. Como sabes, gracias, como sabes cuando te convoqué para que me hicieras favor de acompañarme en esta emisión, este programa tiene que hacer la mención de los problemas porque esa es la parte inicial de lo que después le da sentido al propio programa, a la propia serie, que es encontrar soluciones o por lo menos proponerlas. Claro. El centro de Cuernavaca, en donde tú tienes tu negocio, tiene muchos problemas, vamos a hablar de ellos, pero yo te voy a rogar que también, aprovechando tu participación en ProCentro, esta organización que ustedes han creado y de la que también te voy a rogar que nos des más antecedentes, se dedica justamente a eso, a proponer soluciones. Platícanos un poco de ti, te lo ruego, de tu trayectoria como empresario morelense, cuernabaquense y de tu negocio, del que también quiero, por supuesto, hacer alusión porque es un sitio que usted, si no ha conocido, va a conocer porque vale la pena estar ahí. Gracias, Pepe. Bueno, pues mira, es como mucha gente tal vez conozca o lo sepa, yo me he desarrollado dentro del medio musical y de discotecas desde tiempos inmemoriales. ¿Cuál fue la primera? La primera discoteca en la que estuve yo fue Tabasco Charlies, estuve como disc jockey aquí en la zona del mercado. Pero la primera discoteca en Cuernavaca fue… No, la primera discoteca en Cuernavaca como tal, discoteca, discoteca, yo creo que fue el Mamacarlota. Antes estaba el 1, 2, 3, el Sunset, el Soul City. Yo esperaba que mencionaras como el número uno o el iniciador al negocio de nuestro amigo común, el arquitecto Arriaga. No, 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 este ya es un tiempo… ¿Tiempos modernos es mucho más para acá? Tiempos modernos, sí, sí, sí. ¿Y el Barbazul se llama? Barbazul no, Barbazul se abrió el 21 de diciembre del 78. Ajá. Ese… ¿Y estos que tú acabas de mencionar, Mamacarlota, son muy anteriores? Son mucho, muy anteriores. Ah, ok. Muy anteriores, Mamacarlota hizo época aquí, este, era una discoteca muy, muy famosa de Rafa Lozano y Carlos Gémer. ¿Estás hablando de los sesentas? Estoy hablando, era el… no, setentas, setentas, en el sexenio de don Felipe Rivera Crespo. Ah, ya, ok. Ok, este… sí, hizo época, hizo época. Ahí inclusive, recuerdo muy bien que le hicieron una fiesta, ¿te acuerdas de aquella película muy famosa de Jesucristo Superestrella? Sí, cómo no. El que hizo el papel de Judas era un afroamericano que se llamaba John Anderson, si no mal recuerdo, y le hicieron una fiesta ahí en Mamacarlota, que vino toda la sociedad del Distrito Federal, fue muy, muy renombrada esa fiesta. Buena memoria, buena memoria. ¿Y luego fuiste…? Sí, te digo, fui, estuve como dicho aquí, pues, bastante tiempo hasta que me animé a empezar a incursionar un poquito en esto de los negocios, ¿no? Y, este, tuve por ahí dos bares, este, después ya abrimos, este, Juárez 4, estamos un socio, licenciado Ordoñez y yo, este, ya lo abrimos hace… acabamos de cumplir el 13 de noviembre, cumplimos 11 años. Hablando de cumplir, ya me habías pedido que no lo hiciera, pero yo soy muy desobediente, te tengo que felicitar porque hoy es tu cumpleaños. Gracias, Pepe, sí, sí, gracias, hoy es mi cumpleaños, muy, muy amable. Lo hago con mucho gusto. Y entonces, Juárez 4, platícanos qué es Juárez 4 para quien no ha estado ahí y que se anime a acudir, porque la verdad es que vale mucho la pena. Mira, Juárez 4 es una discoteca en todo, en toda la extensión de la palabra, no parece por fuera porque no pudimos remodelar la fachada por cuestiones de lina. Ya. Pero al interior está una discoteca que también ha hecho su época, ¿no? ¿Es discoteca o es antro? No, discoteca, discoteca, discoteca. Yo creo que la palabra antro se ha como tergiversado mucho, ¿no? Así es. Este, yo creo que… Y tenía incluso un sentido peyorativo que ya no tiene. Hace mucho tenía un sentido muy peyorativo. Finalmente, antro quiere decir centro. Bueno, pues sí, 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 pero en el sentido peyorativo nosotros no concordamos mucho con… Ya. Con nombrarlos así, ¿no? Porque estamos luchando también porque haya una certificación junto con la Secretaría de Turismo y algunas instancias más. Es decir, están proponiendo soluciones. Sí, sí, siempre, siempre, siempre. Estamos dentro de los corredores turísticos, estamos trabajando en los corredores turísticos, estamos trabajando en esta certificación que va a ser una certificación abierta, ¿no? Pero para darle otra vez certeza al turismo que viene, esta certificación vas a tener que ingresar tus facturas para que sepan que el alcohol es genuino, este, tener un número directo a la policía, este, nuestro personal certificado en Plataforma México, servicio de taxi seguro, etcétera, etcétera. Ahorita que dijiste esto, y perdóname, pero voy a aprovechar para hacer una digresión, ahorita que te referiste al tema del alcohol, estaba yo leyendo que ya están, y se tardaron en avisarlo, yo creo que esto hace mucho tiempo que ocurre, falsificando las etiquetas de la Secretaría de Hacienda que se le ponen a las botellas para determinar a partir de esas etiquetas que se trata de un líquido de adeberas y que lo que está ahí adentro no es una cosa pirata. Sí, eso ya nosotros lo habíamos detectado, de hecho el año pasado tuvimos a principios de año una plática con el delegado entonces del CISEN, y él nos, inclusive nos explicaba, ¿no?, cuáles eran las mecánicas que estaban utilizando para ingresar el alcohol, inclusive a las tiendas de autoservicio. Ahora, yo quiero proponer una solución, porque así se llama este programa, las soluciones, en este caso la solución es o romper de plano la botella. Esa es la única. O, por lo menos, quitarle el cuello. Sí, el rellenable. El rellenable. Eso es lo que yo hago con una botella en mi casa, le doy unos golpes contra el lavadero, y en ese momento se rompe y pongo eso que sale de ahí, lo desarmo y lo pongo en distintos botes de basura, incluso para que no encuentren el mismo y lo vuelvan a poner. Y la tapa, la desbarato, la rompo. Entonces, con eso estás acabando con la materia prima, la básica de estos individuos, no sé cómo. Sí, nosotros lo que hacemos es definitivamente romperlo al final de la noche. Al final de la noche rompemos todo el envase que se utilizó. Pues ahí hay una recomendación, yo le ruego a usted tómenlo en cuenta, porque en las casas ocurre lo mismo. Usted cuando compra, cuando adquiere en un supermercado un vino, una cerveza, incluso una botella, lo que fuere, supone que lo que vaya adentro es lo que usted está comprando. Pero esas botellas, cuando se van así tal cual al relleno sanitario, yo le aseguro, hay quien las recoge, las compra y las usa para rellenarlas, vaya usted a saber de qué y con qué veneno nos están invadiendo estas personas. En fin, pero volvemos a Juárez 4. Me interesa mucho porque este concepto de discoteca que a mí también me tocó vivir, somos más o menos contemporáneos, voy a decir, es bastante más joven que yo, pero yo también viví las discotecas y yo disfrutaba mucho. Yo en México, allá donde nací, donde viví la mayor parte de mi vida, o bueno, casi la mayor parte de mi vida, iba yo al 0-0, iba al Quetzal, en fin, a todos esos sitios de la Zona Rosa y de Avenida Juárez y de Avenida Reforma. Y ese era el concepto que a mí me gustaba. Y ahora ya se tergiversó, ahora ya es una cosa diversa en donde yo me acuerdo que alguna vez me platicaron que en esta discoteca que ya no existe, que se llamaba, la que está en Plan de Ayala y Teopanzolco, Plan de Ayala y Teopanzolco, uno muy grande, la Lebrije, que ya no existe, los muchachos bailaban en los sillones y rompían y hacían cosas, destrozaban el lugar. Bueno, no, yo tuve el gusto de conocerla, hiciera más o menos también el concepto de discoteca. O sea, es como te diré, yo creo que el concepto de discoteca, lo principal es dar, tu nicho de mercado va a divertirse, o sea, va a bailar, va a escuchar buena música, va a escuchar un muy buen sonido, un muy buen equipo de luces y va a socializar. O sea, nuestra principal oferta es el equipo que tenemos, ¿no? Ya que se dé el consumo, hay muchísima gente que va y no toma. De hecho, por ejemplo, el mejor negocio para nosotros es el agua. Ah, mira, qué interesante. Sí, pues esa ni hielo ni nada, nada más la metes a enfriar y no le das ni vaso, ¿no? Entonces es nuestro mejor negocio. No lo hubiera yo imaginado. ¿Y se puede comer también alguna cosa ahí? No, nosotros al interior no. Cero alimento. No, sabes, por la cuestión del olor y todo esto. Pero por lo menos pones unas palomitas. Sí, eso sí, eso sí. O tenemos muchos eventos, ¿no? Muchos eventos, fiestas de compañías y cosas así. Ustedes, y esto es algo que quisiera yo destacar con tu ayuda, ustedes, y cuando me refiero con esa palabra a quienes como tú tienen un negocio, han decidido reunirse en aras de encontrar soluciones a un grave problema que tenemos en Cuernavaca. El grave problema es que Cuernavaca ha dejado de ser la Cuernavaca. Sí, en toda la palabra. En toda la palabra, con todo lo que esto implica, por razones de inseguridad, por razones de salubridad, por razones, todas las que ya sabemos, sabemos que tenemos todos esos problemas. Ustedes en esta organización, lo fantástico es que se han reunido competidores. Sí, sí, sin duda. Digo, aquí, como tú bien lo dices, ¿no? Tenemos algo que nos aglutina, que es la ciudad. Y siendo más específicos, el centro. Somos una organización, el nombre lo dice, es ProCentro. Que, por cierto, perdóname que te haga yo un momento, un paréntesis, para informarle a nuestro auditorio que estamos viendo, creo que todavía, estamos viendo imágenes de nuestra ciudad, de la ciudad de Cuernavaca, algunas calles, algunos otros aspectos. Cuando sea oportuno, nuestro productor las pondrá o las quitará, pero es parte de lo que queríamos para ilustrar justamente esto. Ok. Sí, nos juntamos, básicamente somos, ahorita ya somos alrededor de 40, somos puras empresas de servicios. Hay cafés, hoteles, restaurantes, pastelerías, discotecas, bares, y estamos, vaya, de todos los niveles. La idea es que sea pura gente propositiva, ¿no? Y estamos negocios que tienen 60 años, como Mañanitas, o la Universal que tiene 80 y tantos años, ¿no? Y estamos algunos que somos más nuevos y algunos que son más nuevos que yo, inclusive, ¿no? Pero todos siempre viéndose adelante, viendo qué hacemos, ¿sí? Ahorita, ahorita estamos, tenemos, si la gente nos hace favor de venir al centro y va a darse una vuelta, a ver las piñatas. Todas las piñatas que hay en el centro las puso Procentro. Ajá. O sea, las compró Procentro y tienen un fin. ¿Cuál es? El 6 de enero, por medio del DIF, vamos a hacer una magna entrega, aquí en el Zócalo, de las 80 y tantas piñatas que vamos a donar nosotros, las vamos a donar llenas de dulces y fruta, para que en distintos albergues, el 6 de enero, Día de Reyes, pues podamos aportar algo, a que tengan una alegría esos niños. Qué bonita, qué bonita acción. ¿Cuáles otras, qué otras propuestas han hecho? Por ejemplo, en materia de seguridad, hablabas ahorita tú de la certificación del personal. Eso es la certificación del personal, estamos trabajando también los corredores turísticos, los corredores turísticos estamos trabajando con la Secretaría de Turismo y con también la Comisión Estatal de Seguridad Pública. Que por cierto, yo invité al Director General de Turismo, a nuestro amigo César Salgado, me dijo que no podía venir, pero en su lugar iba a venir alguien de su equipo, un señor de apellido Pantoja, si no estoy equivocado, que es el Director de Turismo, y pues no, nos falló, no está aquí. Pero bueno, quería yo hacer la mención. En este caso nosotros estamos trabajando con el Estado, con el Estado directamente, inclusive desde antes de que fuera Mando Único, estamos trabajando con ellos y con la Secretaría de Turismo. Es una iniciativa 100% ciudadana, 100% ciudadana que se había comenzado a implementar en el sexenio de Marco Adame, por medio de Oscar Sergio Hernández, que fue muy voluntarioso y nos ayudó, él como persona nos ayudó mucho en la implementación y en más o menos la organización de estos corredores. Y ahora, pues con las autoridades actuales del Estado, es con los que estamos trabajando y con ellos está trabajando también la certificación, que insisto, la queremos hacer ciudadanizada. O sea, no va a ser una instancia de gobierno la que dé la certificación, sino que va a ser una empresa particular. ¿Hablaste de los taxiseguros? Sí, los taxiseguros también es muy importante, que es algo que nosotros le pedimos mucho. Digo, como en este caso, tú sabes que hay muchos amigos que mandan a sus hijos, ¿no? Sí. Y me dicen, oye, ¿cómo le hago? ¿Sabes qué? Yo te los mando. Claro. O sea, yo te los mando porque yo conozco a mi taxista, llevamos una bitácora, a ver, tal persona se subió en tal taxi a tal hora y va a tal lugar, ¿no? Ya. ¿Qué pasa con los que se pasan de copas en el lugar? Mira, de entrada, si llevaran un coche, no se los entregamos. No se los entregamos. ¿De plano? De plano. Háganle. Ahora sí, a lo mexicano, háganle como quieran. Háganle como quieran, sí, en determinado momento. Sí, por ejemplo, y ha pasado, me ha pasado cosas tan chistosas como que llegó un papá diciéndome que quién era yo para quitar el coche a su hijo. Que él tenía mucha confianza, como anduviera su hijo de que se llevara el coche. Ah, caray. Dije, pues, ¿sabes qué? Disculpa, ya no me lo mandes, ¿no? Que no venga tu hijo a mi coche. Sí, sí, o sea, sabes que yo creí que venías a darme las gracias, ¿no? Eso es lo que tú esperabas y lo que hubiera esperado cualquier persona que tuviera sentido común. Nada más. Así de sencillo, ¿no? Sí, exactamente. Lo salvó de chocar o de atropellar a alguien o de matar a alguien. Exactamente. O que matara a él o de dar a paralítico. Sí, te digo, ahí es como todo, ¿no? Cada cabeza es un mundo, pero sí tratamos de hacerlo nuestra parte. Nuestra parte en esta problemática que tú muy bien explicaste de que Cuernavaca dejó de ser lo que era. Creo que lo más importante es que la ciudadanía se empodere, ¿no? Se empodere y tome las medidas necesarias como para, digo, algo tan sencillo como para adornar el zócalo. Si no fuera por nuestro adorno, dime qué tendría el zócalo de adornar. ¿Eso a qué obedece? ¿A la falta de recursos del municipio para poner un poco de iluminación, poner algunos adornos? Mira, yo creo que más que falta de recursos es falta de iniciativa, ¿no? O sea, yo creo que lo que estamos, ahora sí que sedientos todos en Cuernavaca son de iniciativas. ¿Eso le correspondería a quién? A la… El adorno de la ciudad, evidentemente. A la autoridad. Al municipio, al municipio. Nosotros en este caso, y como siempre, nosotros proponemos desde antes, ¿no? Sí. Yo sí te puedo decir que el municipio nos echó la mano en subir las… Ellos colocaron las piñatas. Ajá. Digo, nosotros no tenemos de fresco. Claro, por supuesto, las grúas y todo lo demás. Sí, sí, sí. El personal. Sí. Sí, pero yo creo que estamos ávidos de que haya más iniciativas. Y hay iniciativas tan sencillas como ahorita estamos trabajando en una para Semana Santa, que es muy bonita, porque has de cuenta que nosotros lo que vamos a hacer en Procentro es que vamos a comprar… todavía no sabemos si son acrílicos o moldes de cartón para que los decoren las diferentes escuelas y universidades. Ajá. Y entonces vamos a hacer una exposición… ¿Con qué motivos? Motivos florales. Ya. De Semana Santa, lo que éramos. Claro. La eterna primavera. La eterna primavera. Entonces la idea… Ahora somos el permanente verano. Sí. 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 Pero la cosa es esa, o sea, ¿cómo incluimos a la sociedad? Entonces vamos a incluir a los muchachos y vamos a hacer un concurso. Entonces los muchachos van a poder venir y presumir el trabajo que hicieron a sus padres, a sus parientes, a la gente que venga, y algo completamente social. Ajá. Y al final de esto vamos a hacer un concurso y el ganador tendrá premios por parte de Procentro y después de todas estas figuras, la idea es hacer una subasta para beneficiar a distintas instituciones que estamos trabajando con el DIF para evaluar cuáles son las más necesitadas y en qué las podemos ayudar. Es una muy buena iniciativa y qué bueno que la están planeando desde ahorita. Ya estás hablando de la Semana Santa, el año que entra. Ya estamos hablando de abril, no sé cuándo va a corresponder. Voy a hacer un breve corte comercial. Vamos a pasar a anuncios y volvemos. Muchas gracias. No se vaya, por favor. Gracias. Volvemos. Brindamos asesoría legal a empresas y trabajadores, así como cuestiones relativas a problemas familiares de falta de pago o incumplimiento de contratos. Porque la educación es la base del ser humano, la Casa de los Pollitos te ofrece maternal, kinder y ahora preescolar. Enseñanza 100% bilingüe, amplias instalaciones, áreas verdes y personal capacitado. La Casa de los Pollitos, el lugar donde su pollito estará feliz. La Casa de los Pollitos, el lugar donde su pollito estará feliz. Bien, aquí estamos de regreso. Bueno, estoy platicando con mi amigo Andrés Remis, cumpleañero. Y estamos refiriéndonos a los problemas que usted vive todos los días aquí en Cuernavaca, pero no solamente para hablar de los problemas o señalar a quienes los generan, los provocan o se incluso benefician de ellos. Estamos hablando también de soluciones y esto que está haciendo esta organización de empresarios de aquí del centro de Cuernavaca, Procentro se llama, es algo que yo creo vale la pena no solamente conocer, por supuesto, sino apoyar, apuntalar en la medida que nosotros podamos. Y una parte en la que podríamos hacerlo, estarás quizá de acuerdo conmigo Andrés, casi puedo jurarlo, es que no ensuciemos la ciudad. Eso es básico, eso es básico. O sea, nuestra tarjeta de presentación ante el turismo, que ahorita es lo único que nos mantiene, porque no generamos por otro lado. Somos una empresa de servicios, Cuernavaca es una empresa de servicios. Pero no solo eso, el Estado mismo no genera. Tenemos que reconocer que el 99% del presupuesto que se ejerce en el Estado viene de la Federación. No producimos nada, ni el 1% siquiera. Y no sabemos qué vocación tenemos, y de turismo, de industria, de… Sí, ok, hice la observación, y te escucho. Y es básicamente turística, o sea, la gente, como dices, contemporáneos nuestros, o sea, toda la gente del Distrito Federal, Puebla, Estado de México, inclusive Querétaro y la zona de Guerrero también, conocieron Tequesquitengo, porque los fines de semana Tequesquitengo era un hervidero de gente. Así es, Palobolero. Palobolero, Iguazú, todo eso, las estacas. Las estacas. Y la… ¿Cómo se llenaba? A mí me tocó ir inclusive una vez en miércoles a las estacas y verla completamente lleno. Sí, 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 sí. Y nos beneficiaba el clima, la limpieza, todo lo que teníamos para ofrecer, ¿no? Que básicamente era naturaleza. Seguimos teniendo la naturaleza, pero ahora lo tenemos sucio. O sea, creo que ahí tiene que ver mucho la cultura, ¿no? Nosotros lo ensuciamos, pero alguien debería limpiar. Primero no deberíamos ensuciar. Pero si lo estamos haciendo, alguien debería limpiar. Y ahora nos enteramos que el problema de la basura del que tanto se ha hablado, que si pasa o no pasa, pues ya pasó. No, porque finalmente hoy mismo se decidió que pasa, no tenía razón y que la razón la tenía el anterior presidente municipal. Digo, yo creo que ahí la razón más que darla a un juez o darla a alguna autoridad, la tenemos que dar los ciudadanos, ¿no? Yo creo que es la única vez que hemos tenido un servicio de primer mundo en la ciudad, ¿no? Era increíble el estado en que estaba la ciudad. Pasaban a sus horas, pasaban los días que quedaban. Barrían. Barrían, no te aceptaban propinas. Era impresionante, ¿no? Era, la verdad, pasamos de un muy mal servicio que, si no mal recuerdo, fue en el trienio de Jesús. Es correcto. Barrígiles. Sí. Pasamos de tener un muy mal servicio a tener un servicio de primer mundo, ¿no? Que sigue trabajando en las principales ciudades del norte del país y del Bajío, ¿no? Es correcto. Y por razones de dinero, supongo yo, es decir, no supongo, afirmo, se trataba de hacer un negocio. Entonces, Quitana pasa y se apoderan del servicio, los que siguen ahí incrustados, por cierto, haciendo un pésimo servicio, pésimo servicio. Aquí tuvimos hace dos semanas a la directora de aseo de la ciudad. Yo le decía, oye, pero ¿cuál aseo, no? Si estamos viendo en qué condición, no hay ni dónde tirar un papel cuando le quitas el papel a la paleta o te quedas con el palito en la mano después de haberte la comido. No sabes en dónde depositar eso porque no hay. Y si encuentras uno, rebosa de papeles y de cosas. Entonces, es cierto, es educación, es cultura, pero también hace falta que la educación y la cultura se difundan, que la gente sepa, que sepamos, que conozcamos cuáles son las consecuencias de ensuciar, pero no se aplica la ley. Sí, ¿sabes qué? Otra vez volvemos a lo mismo, ciudadanizar las cosas. Sí. O sea, si hubiera algún organismo ciudadano que estuviera al pendiente sin permitir al gobierno meterse y ensuciar las cosas, yo creo que siempre que hay un observatorio ciudadano bien llevado, las cosas van a funcionar. Y digo, eso está probado en no sé cuántas ciudades. Pero no lo permitió el Congreso. El Congreso debió haber dado luz verde a la creación del Consejo de Participación Ciudadana y por razones políticas, dos diputados del PRD, por cierto, que son del mismo partido del señor gobernador, perdón, lo del señor, del gobernador, decidieron que no. Y entonces aquí estamos esperando a ver cuándo los diputados, que son nuestros empleados, que son las personas que viven de nuestros impuestos, porque somos los que pagamos sus salarios, no hacen lo que deben hacer. Es una muy mala señal. Es una muy mala señal. O sea, creo que bien lo decían el otro día en las redes sociales que el horno no está para bollos, ¿no? Definitivamente. No está para tomar ya medidas políticas o arreglos estos en lo oscurito que tienen los partidos políticos. Yo creo que ya hay que pensar en la ciudadanía porque la ciudadanía ya se cansó, ¿no? O sea, hay muchísimas cosas que así lo afirman. Yo coincido contigo, lo de la basura, yo el otro día caminé todo guerrero, todo guerrero con un papel, con un panfleto, estos que me dieron. Sí. Todo guerrero buscando un bote de basura. No hay. No hay, hasta que llegué al negocio. Es otra de las iniciativas que nosotros tratamos de impulsar el trienio anterior, que de hecho yo llevé los botes de basura, yo hice con dinero propio unos botes de basura que ya estaban autorizados por el INA. Sí. Y los íbamos a poner. Ya habíamos conseguido que entraran, si no mal recuerdo, más de 25 empresas. O sea, íbamos a tener alrededor de 150 botes de basura aquí en el Zócalo. Y igual, nunca nos dieron luz verde. ¿Quién debería haber dado esa luz verde? El gobierno anterior. Era obras públicas, obras públicas se había comprometido a ir con el INA a que nos dieran la ubicación. El INA iba a dar la ubicación, ¿cómo lo llamaban? La georreferenciación. Sí, de los botes de basura del primer cuadro. Pero nosotros ya estábamos listos, ya teníamos el presupuesto, ya estábamos prácticamente esperando el banderazo para empezar a colocar. A mí me parece que, entre otras cosas, y va a sonar como romanticismo y no lo es, ¿hace falta amor de parte de la gente por su ciudad? Mucho. Por la ciudad y por el prójimo. Yo creo que todas estas iniciativas hay que impulsarlas y hay que premiarlas. Y creo que la mejor manera de impulsarlas es con la juventud, con las escuelas. Nosotros en Adice tuvimos una iniciativa también de… ¿Qué es Adice? La asociación de bares, discotecas y centros de espectáculos. Ah, ok. Tuvimos una iniciativa también de mandar a hacer unos ganchos para los espejos retrovisores y regalarlos en los kinders para que se pusieran el cinturón de seguridad. Ya. Sí, y yo creo que mientras haya medidas que se hagan desde la ciudadanía para la ciudadanía, hay que aplaudirlas, hay que premiarlas, hay que impulsarlas y hay que sumarse. O sea, no hay que empezar a denostar. O sea, lo que haga la ciudadanía, yo creo que de entrada está bien hecho. Porque es iniciativa de la ciudadanía. Y es en su favor, por eso lo hace. Sí, o sea, no vamos a hacer algo que esté en contra de la ciudad. Siempre estamos tratando de hacer algo que nos ayude, que nos beneficie. Y sobre todo lo que tú decías hace rato, ¿no? La economía. Ahorita que la economía estamos pasando por momentos malos, flojos, yo creo que tenemos que emerger como una ciudadanía comprometida, unida, y que vaya siendo… hay cientos de iniciativas que impulsar, cientos de iniciativas. A la asociación de hoteles, por ejemplo, quería hacer la recuperación de los cruceros. Cada hotel iba a recuperar un crucero, él lo iba a pintar, etcétera. Se habló también de las glorietas. Las glorietas, ahorita tenemos, estamos hablando precisamente con cultura y con el DIF y también con turismo estatal, para ver si nos ayudan, con Sedagro también, para promover el rescate de glorietas. El rescate de glorietas desde el mundo empresarial. Pero no solamente del centro histórico. No, 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 estamos hablando de las entradas de Cuernavaca, básicamente, estamos hablando también, por ejemplo, de estos grandes camellones que hay en Vista Hermosa, recuperación, hacer espacios florales con los productores. Yo creo que hay muchas propuestas que debieran caer en los oídos correctos, que en este caso serían los oídos de la autoridad. Yo he escuchado algunas, yo he propuesto otras, como por ejemplo, la nomenclatura en Cuernavaca. No tenemos, ya no digas la numeración correcta en las casas, no tenemos ni siquiera los nombres de las calles. Y aquí la gente cuando llegas y le preguntas en dónde está Juárez 4, te dicen, mire, se da usted vuelta ahí donde la tiendita esa que se llama La Fe, ahí da vuelta a la derecha, y luego se sigue tres cuadras y al llegar a donde pone Don Pepe su bicicleta, ahí, no puede ser, que no haya nombres en las calles, que no haya sentido, que no esté señalizado el sentido de cómo corren los vehículos por el arroyo, que no se hagan calles de un solo sentido cuando, eso es lo correcto, que las calles en general tengan un solo sentido cuando no son avenidas, todas estas cosas no se hacen y no cuestan, no cuesta porque si tú como vecino organizas, yo lo hice hace muchos años en la calle en la que vivía, organizar, participé más bien lo que yo haya sido mi iniciativa, no me estoy adornando del trabajo que hizo otro compañero cuyo nombre en este momento no recuerdo, pero alguien nos convocó y dijo, vamos a ponerle orden a nuestra casa, a nuestras calles, ok, a esta calle en la que vivimos, no puede ser que el 46 esté junto al 11 y que enfrente tengamos el 31, y que además en la misma acera haya pares y nones y que incluso haya números que se repiten, ¿por qué? Pues porque yo nací el 22, le voy a poner 22, pero el señor de enfrente le puso 22 porque ese día nació su nieto o lo que tú quieras, entonces había tres o cuatro y sigue habiendo y nadie hace algo por eso y eso no cuesta. Sí, y digo, volvemos a lo mismo, si tú lo ofertas como un producto, es decir, sabes que a ver a los negocios, oye, te interesa anunciarte, mira, vamos a tener estos nomenclaturas muy bonitas que digan, sabes que el nombre de tu negocio y el nombre de la calle y el sentido, y a veces hasta el código postal, pudiérase, claro. O sea, te digo, es cosa de ponerse de acuerdo y cómo lo vamos implementando con el consenso de la sociedad, sobre todo los chavos, yo insisto mucho que los chavos son los que se van a quedar con la ciudad y hay que irlos involucrando desde ahorita. Para ello hay que ir a las escuelas, tanto de las primarias como secundarias, y preparatorias y universidades. Y hasta las universidades. Sí, las universidades con más urgencia, porque ellos son los que vienen ya atrás de nosotros. Y en el tema que es recurrente y tienen que volver a tratarse, que es el tema de la inseguridad, ¿qué propuestas han hecho ustedes para el caso específico del centro? Para que durante la noche yo pueda caminar con la certidumbre, con la certeza de que no voy a ser asaltado, que nadie va a meterse conmigo a las 2, 3 de la mañana, como ocurre en tantos otros lugares, y como era antes en Cuernavaca. Mira, ahorita estamos con los corredores turísticos, que te decía, los corredores turísticos, nosotros somos, el corredor centro es el corredor número 6, estamos en contacto constante con la policía, inclusive tenemos… Dime los otros 5 o los que fueran… Somos 8 en total, bueno uno está en Jutepec, pero es el corredor de los jardines de eventos, se puede llamar así, que va desde lo que es el Hotel Hacienda de Cortés, entra hasta Guayacán y un poco más allá, ese es el corredor número 8. El corredor número 1 es el corredor que viene de La Paloma de la Paz, baja todo, me parece que es alta tensión, alta tensión y termina donde está Costco, donde está esa gasolinera. Después el corredor número 2… Bueno, no, quiero que me lo sigas todos en memoria. No, sí, sí, el corredor número 2 es Vista Hermosa, San Diego, Río Mayo, el corredor número 3 es de Diana hasta Galerías y un poco la parte de adentro, el corredor número 4 es Plan de Ayala, es Plan de Ayala hasta lo que es la Glorieta de la Luna. Sí, después viene, nosotros somos el 5, somos el corredor número 5, el centro. Y ese corredor 5, si estamos hablando de corredores porque se trata de que por ahí se puede transitar, estaba yo leyendo ayer una noticia, a la que no le doy mucho crédito por cierto, de que habrá menos tránsito de autobuses del servicio público en el centro de la ciudad, lo que aquí se llaman las rutas. Es otra de las cosas que nosotros hemos propuesto también desde hace tiempo, el hoy no circula el servicio público. Mira, qué bueno que lo dices porque yo lo puse por escrito cuando escribía mi columna fondeando en la Unión de Morelos hace ya muchos años, yo había propuesto eso y no se nos ha hecho caso, se lo he dicho a tres presidentes municipales con los que he tenido trato y les he dicho, oye, es que les conviene, nos conviene a todos, les conviene hasta a los prestadores del servicio. Si todos los taxis, para solamente hablar de taxis, se sometieran a un hoy no circula de pares y nones, lunes, miércoles y viernes los pares, martes, jueves y sábados los nones y el domingo todos, el que quiera que corra, se evitarían las aglomeraciones, la contaminación, en fin, se resolverían muchos problemas y ganarían, ganarían porque estarían ahorrando el desgaste, el deterioro del taxi y de todos modos la demanda no crece. No, y aparte ese día lo pueden meter a arreglar. Claro, y el hombre que maneja ese vehículo puede hacer otra cosa esos días, aprender algún oficio, aprender un idioma para tener un mejor servicio, estar con su familia, descansar, conseguir otro empleo quizá, tener algún, no sé, en un taller, ya que se dedican a eso, pues pueden poner entre ellos un taller mecánico para la, en fin, esa es una magnífica idea y yo creo que las magníficas ideas, como tú lo acabas de decir ahorita, solamente funcionan cuando las propone la ciudadanía. Yo creo que siempre son las mejores, o sea, siempre son las mejores, porque nosotros, ¿quién más puede tener el pulso de la ciudad? ¿Y qué resultado han tenido de esta iniciativa? Mira, esta iniciativa ya, con este gobierno no la hemos puesto en la mesa, ya se puso varias veces, te puedo decir que estuvimos con dos secretarios de transporte, o directores de transporte, porque dependen de la Secretaría de Gobierno. Y la habíamos puesto también, te digo, por escrito, con todas estas ventajas que se le da, no nada más al cliente, sino también al servicio. Claro. Sí. Y nunca se le dio entrada, en alguna ocasión nos dijeron que íbamos a ir con una comisión de transporte del Congreso, pero no, no se le dio entrada. ¿Piensan insistir en ese tema? Yo creo que hay que insistir en muchos, en muchos temas. Este en particular, porque cuando yo llegué a Cuernavaca hace ya 20 años, no había tantos camiones del tamaño de los que circulan actualmente, que son camiones para 45 personas. Y en las calles tan angostas y tan difíciles de transitar en Cuernavaca, son un grave problema, no solamente en el centro, sino en toda Cuernavaca. Esos camiones deberían estar haciendo servicios de… Foráneos. Foráneos. Sí, suburbanos. Y aquí deberíamos tener solamente esas camionetas que son para 12, 14 personas, de algunas rutas que ya lo están haciendo, como las 6, y hay otras. Lo que decíamos, establecer circuitos, ¿no? Claro. Estos camiones pueden llegar hasta la gloria de Telinho y Artillero. Y se regresan. Y se regresan. Otros nada más pueden bajar hasta el Calvario y se regresan. Ajá. Y entonces dejar un círculo de todo lo que es el primer cuadro. Que no hay calles peatonales en el primer cuadro de Cuernavaca. Mira, no sé si recuerdas, en algún tiempo se hizo alguna prueba de las calles peatonales, pero pues creo que salió contraproducente. Porque, y lo decían, inclusive algunos de los turistas que estuvieron, que solamente había un estacionamiento en lo que era el centro. Ajá. Y que todo lo demás eran subidas y bajadas. Es cierto. Entonces, sí es muy bonito caminar por 5 de mayo en México. Porque es planito. Sí. Pero camina aquí. Hay muy pocas calles que así se... Exactamente. O deja tu coche estacionado aquí en Boulevard Juárez. A 6 cuadras. Y sube. Sí. Bueno, nos pasó hace 2, 3 años con el 15 de septiembre, cuando hicieron 3 anillos perimetrales, por seguridad. Ya. El último anillo donde podías dejar tu coche, o el primer anillo más bien, era la farmacia esta que está bajando en Cuauhtémoc Sin. Ya. Entonces tenías que caminar a motolinía, después a Basolo y después súbete de Basolo hasta el palacio. Y luego regresa, después de la ceremonia... Lloviendo. Lloviendo. No, no, no. Sí, no, a un genio se le ocurrió eso. Hay genios de esos que se sueltan de repente. Muchos. Desgraciadamente. Desgraciadamente. Y no hacen caso de lo que decimos sus jefes, que somos nosotros, los patrones que los mandamos, porque ellos son los mandatarios y se les olvida. Exactamente. Pero el problema es que se nos olvida a nosotros, Andrés, nosotros somos los ciudadanos y somos los que debemos asumir responsablemente nuestro papel de ciudadanos y sumar entre todos para llegar al Congreso, al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial, evidentemente, que también necesita una buena sacudida y decirle, señores, aquí los patrones somos nosotros, nosotros somos los que mandamos, nosotros les pagamos a ustedes, como a cualquier otro empleado, y eso no lo hacemos, se nos olvida. Llegamos con miedo a hablar con el funcionario, y el funcionario, en vez de sentarse del otro lado del escritorio y decir, ¿en qué le puedo servir?, está del lado del poder, como concediéndole la graciosa atención al ciudadano que llega a que se le procure justicia, a que le hagan un favor, el favor de no cobrarle tanto, o darle una explicación, en fin. Sí, eso es, digo, indudable, ¿no? Yo creo que una de las maneras de ir generando esto es unirse, unirse y creo que siempre que tenga un fondo propositivo, ¿no? Claro. La cuestión es decir, ok, tenemos la problemática, ¿cómo hacemos para cambiar? Y muchas veces, digo, es muy desagradable que no cuentes con la mano del gobierno, ¿no?, sino que tengas que tomar la iniciativa tú y hacerlo tú. Así es. Y yo creo que esto tiene que ir dando señales al gobierno de que se necesita acercar. Yo creo que eso es lo que acabas de decir, eso es básico, no solamente en el estado, en el municipio en el que vivimos, en los otros 32 municipios, sino en el gobierno federal, a todos los niveles. Es indispensable que se bajen de la palestra, que se bajen del pedestal los gobernantes y que asuman otra vez su papel y se recuerden cuando no tenían el poder, que ellos mismos eran quienes criticaban al gobierno y ahora están haciendo las cosas a veces peor de lo que lo hacían esos a los que criticaban. Ahí está un gran ejemplo, ¿no?, este, Pepe Mújica. Por ejemplo. Por ejemplo, yo creo que este... Yo quisiera que no se hubiera regresado ya al Uruguay, al fin que ya dejó de su... Ya va a dejar en marzo, ser presidente, que se quede aquí. Yo puse una iniciativa en las redes, ¿no? ¿Cuál era? Que lo nacionalizara, la Femex Food, ¿no? Sí. Que lo hagamos presidente, ¿no? Es buena idea. Yo creo que es indudable que es lo que necesitamos, ¿no? Y es un cambio de comportamiento. De mentalidad. Completamente, tanto del gobierno como de la sociedad. O sea, o trabajamos unidos, si cada vez vamos más en direcciones opuestas, esto no va a acabar bien. Y es lo que está ocurriendo actualmente. Es lo que está ocurriendo, pero yo siempre he creído que nunca es tarde para arreglar las cosas. Por supuesto. Pero además no tenemos a dónde irnos. Pues no. No, no, no. Entonces... Ya estamos aquí. Va a llegar el momento que o queda uno o queda otro. Es correcto. Y entonces yo creo que antes de que pase eso, yo creo que ya tenemos que tomar en serio las cosas, sentarnos a dialogar y hacer las cosas con un solo fin. O sea, no podemos dejar que ya la ley se pisotee por todo el mundo. Por supuesto. O sea, se pisotea por los gobernantes y por los gobernados. O sea, ya es pueblo sin ley en todos los sentidos. O sea, vemos que todo es corrupción, que no hay manera de parar a los encapuchados, que cada día el crimen organizado está más organizado, que el crimen normal va ganando... Increíble que tengamos que hablar de un crimen normal. Sí, sí, sí. O sea, ya hay estructuras, ¿no? Sí. Ya hay estructuras distintas. Yo creo que sí es tiempo ya de ponernos de acuerdo, de hablar las cosas claras y en la mesa. Sí, y de frente a frente, ¿no? Yo creo que las redes sociales también nos han hecho mucho daño, porque tenemos muchos revolucionarios en Facebook, ¿no? Porque solo señalan. Solo señalan. O sea, como dicen, hay muchos revolucionarios en Facebook y, pues, ¿sabes qué? Si quieres ser revolucionario, comienza a ser por un buen ciudadano. Por supuesto. Ese es el principio. Obviamente. O sea, yo creo que no hay vuelta a Doha. Sí, tiene que ser. Andrés, ¿ibas a hacer una alusión a esto que tengo hoy aquí? Sí, es. ¿Por qué no lo quiero hacer yo? Porque va a parecer comercial. No, 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 no. Comercial. Un gran abrazo para ti, Pepe. Muchas gracias. Una gran felicitación. Mañana vamos a estar ahí en la presentación de tu libro. Este, creo que es un gran esfuerzo, como todos los que haces. Gracias, Andrés. Y que también nos sentimos muy honrados que lo estés haciendo ahora aquí, este, adoptado por nuestra ciudad. Gracias, Andrés. Y este, te deseo todo el éxito que te mereces. Muchas gracias. Y estoy seguro que lo vas a tener. Muchas gracias. Pues mira, esta novela que presento mañana, están ustedes invitados si quieren acompañarnos ahí en Casa Hidalgo a las seis de la tarde. El espacio es reducido, así que si quiere ir, de veras avíseme antes y con mucho gusto lo recibimos en Casa Hidalgo. La novela está ya a la venta en Casa, en Gandhi y en la librería de Porrúa, aquí en Cuernavaca. Es una novela que escribí este año. Este año la terminé, el 1 de enero de este año la terminé. La comencé en marzo del año pasado. La novela se llama Al mejor postor y la ilustración de la portada es una obra de arte, de verdad lo digo, es una obra de arte de un gran artista morelense, nacido aquí en Cuernavaca también, mi amigo Miguel Ángel Gutiérrez, que empezó siendo un caricaturista y ahora es un extraordinario pintor. Usted lo conoce en su trabajo en diversos medios impresos y él me hizo el honor, el enorme honor de interpretar así, de una manera tan bella, lo que yo le sugerí que fuera la portada de esta novela que yo le invito a leer. Ojalá, y además déjeme decirle que le pedí y me cumplió al editor que pusiera en el interior, en la segunda página, mi buzón de correo electrónico porque yo quisiera que si usted la lee me dijera qué le pareció, así le haya gustado o no, porque así es la manera de cerrar el círculo de comunicación. Yo como emisor y usted como receptor para que yo después sea el receptor y usted el emisor. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad que me da Juan Pous mañana de estar ahí en su sede, en su lugar, en esa casa hermosa que es la Casa Hidalgo, ahí estaremos a las seis de la tarde presentándola. Bueno, pues ya hice el comercial, no podía dejar de hacerlo porque estoy muy orgulloso de esta nueva hija, no es mi primera novela y estoy escribiendo ya la tercera, ya le avisaré a usted cuando esté lista, si quiere hacerme el favor de seguir mi trabajo literario. Andrés, no puedo estar más complacido y agradecido contigo de que en tu cumpleaños te hayas tomado la molestia de llegar hasta aquí y más importante todavía que eso de mayor trascendencia, el hecho de que hayas expresado con la libertad que lo hiciste y así será siempre en este medio, todos estos conceptos que para mí son de la mayor trascendencia porque solamente así trabajando de la mano incluso entre competidores es como vamos a poder llegar a transformar esta realidad y superar incluso la que ya teníamos hace algunos años cuando Cuernavaca era lo que fue una ciudad mundial en donde se hablara en cualquier, casi en cualquier idioma, en cualquier país se decía la palabra Cuernavaca y la gente identificaba de qué estábamos hablando, un lugar en México que llegó a ser referente como Acapulco, así de sencillo, ¿no? Exactamente al mismo tamaño, era tan, a veces más reconocido Cuernavaca, ¿no? Tuvo su época de oro cuando estaban aquí las grandes estrellas, inclusive aquí te acuerdas de Henry Kissinger que fue secretario de Estado en Estados Unidos. Estuvo aquí. Vivió aquí, el Chá de Irán escogió venir a esconderse o a vivir aquí un rato. Es correcto. Este, y así como él, grandes estrellas, ¿no? Bárbara Hewton en, compró su palacio y se lo trajo ahí a Hutepec. Ajá. Porque hizo un estudio, cuál era el mejor clima del mundo, ¿no? Así es. Y salió que éramos nosotros. Y además no solamente era el clima, había otras cosas ahí. Sí, cuestiones de agua. Cuestiones esotéricas incluso. En fin. Yo solamente quiero terminar haciendo una alusión a la memoria de alguien a quien quise mucho y a quien respeté y admiré enormemente, que le dio a Cuernavaca precisamente un escaparate de carácter mundial, estarás de acuerdo conmigo Andrés, estoy hablando de mi querida y añorada porque lo es Lúzica Varga. Lúzica Varga cuando se encargó del tema de la cinematografía en Morelos, varios años en esa dirección, trajo todo, trajo desde pequeños comerciales hasta grandes producciones de cine. De Hollywood, sí, sí. Digo, inclusive yo tuve el gusto de conocerla y de veras que poca gente ha escuchado que tengan tanto amor por esta ciudad como ella. Así es. Y era un motor y la extrañamos enormemente porque ya no se da eso y debería volver a darse que Cuernavaca y en general Morelos, con todos los lugares que tiene, fuera nuevamente la locación en donde vinieran los grandes directores a hacer su trabajo y ayudarnos a justamente eso, a universalizar Cuernavaca y el estado de Morelos. Andrés, muchas felicidades por tu cumpleaños, muchas gracias por haber estado aquí y a ustedes que nos hicieron el favor de acompañarnos, los convoco, los invito a que el próximo jueves esté nuevamente con nosotros, escuchando las soluciones. Soy su amigo Pepe Arenas y le invito para la próxima.